Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en una bonita fiesta del tenis, esta copa de tenis peyó. Y tenemos a la persona que está a la cabeza de todo esto, de este emprendimiento, porque esto es un emprendimiento y por ahí derecho eventos que tienen que ver con las nuevas promociones de esta disciplina deportiva. Michelle García, nos alegra saludar a Michelle. Y de entrada, felicitaciones, porque esa es una muy buena noticia que se le entrega a esta disciplina del tenis. Carlos, muchas gracias, gracias por este espacio, gracias por el apoyo y estar acá presentes. Sin duda, sí es un emprendimiento con el propósito de poder apoyar a las nuevas generaciones del tenis y brindarles un circuito de competencia en diferentes regiones del país. Esta es la segunda, me dicen, la segunda copa. ¿Cómo es la historia, cómo nació la idea precisamente de tener ya tantos niños involucrados en esta clase de torneo? Bueno, ustedes saben que Peyote es la marca en su ADN, tiene el tenis. Hasta hace muy poco fueron los patrocinadores oficiales durante 70 años del Roland Garros. Acá en Colombia los dueños de la marca querían ligarse más al tenis, querían además poder apoyar a todo ese semillero y todas esas generaciones que vienen a través de diferentes estrategias. Entonces empezamos a crear este torneo como una plataforma para promover la competencia en diferentes regiones del país. Adicionalmente la marca busca poder apadrinar diferentes promesas del tenis para poderlas apoyar en ese camino. Y con embajadores de lujo como Juan Sebastián y Robert, ¿verdad que acompañaron a estos muchachos? Es correcto, sí señor. Unas grandes personas, grandes atletas, grandes embajadores también del Valle del Cauca y siempre están muy prestos para poder impactar vidas de los deportistas. Bueno, ¿cuántas categorías, desde qué edad se está jugando la copa? Porque veo desde muy niños y ya personas también adultas. Es correcto, fue categoría abierta, pero teníamos en rama femenina tercera, cuarta y quinta, en rama masculina segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Fue muy curioso porque muchos niños se inscribieron, se dieron la talla contra diferentes hombres y mujeres ya de edad de 30 años, con muy buen nivel, entonces fue maravilloso. Y el apoyo también de un club importante, el Campestre de Farallones, con muy buenas instalaciones además. El Club Farallones ha sido maravilloso en todo este proceso, sin ellos esto no se hubiera podido llevar a cabo. Fueron todas las personas que estuvieron, que fueron partícipes de este proceso y todas las personas involucradas en el club lo hicieron posible con el mayor gusto y amor que puede existir, entonces estamos profundamente agradecidos con el Club Farallones. Bueno, familia de deportistas. Michelle, pues hermana de Radamel Falcao García, el futbolista. Michelle jugó tenis, me decía que hasta hace poco. Yo jugué tenis hasta hace poco, me retiré hace ya tres años, fui a la universidad becada a través del tenis, entonces sé lo que puede hacer un deporte en la vida de los jóvenes, le agradezco profundamente al esfuerzo que tuvieron mis padres para que yo pudiera llegar donde llegué y ahora desde mi posición, desde la plataforma que Dios me ha dado para poder impactar vidas, quiero poder llegar a impactar las vidas que sea posible, sobre todo de jóvenes y de niños, a través del deporte y también poderles llevar y demostrar el amor de Dios. ¿Y algún consejo de su hermano, ahora que ya está en esta labor? Sí, pues yo creo que durante toda mi vida he recibido muchos consejos de él y hoy en día me transmite mucho esa tranquilidad, esa paz y sobre todo fijar los ojos en los cielos, en Dios para que pues él tenga el control de todo. ¿Le gusta ese rol de tía? Amo el rol de tía, me encanta, amo a mis sobrinos, el de madre no sé tanto, pero el de tía amo. Bueno Michelle, qué bueno habernos la encontrado, fíjese que no sabíamos que la íbamos a encontrar por acá, pero auguramos muchos éxitos, ya me imagino que tienen programada la tercera copa. Claro, sí señor, va a ser en la ciudad de Medellín, ya estarán informados. Y por Cali la vemos mucho, yo creo que Cali a futura también va a tener más. Acá nos vemos seguido, acá nos vamos a ver. Nos alegro saludarlo Michelle, muy amable. Muchas gracias Carlos, que esté muy bien. Gracias.